No, es que tengo una leyenda de la moda aquí. Moda, Hell Coach. Y quiero saber que tú participaste en el único Miss Universo que yo he ido. Yo participaría mil veces de vuelta en Miss Universo, más no en Miss Panamá. La experiencia de Miss Panamá fue horrible. O sea, fue el Niágara en bicicleta. Familia, hoy tenemos un podcast muy especial. Hoy tenemos a la señorita Stephanie de Rooks, pasada a la mía, que viene del podcast a contarnos muchas cosas interesantes. Yo, en verdad, que he sorprendido este episodio. Así que, bueno, estamos volando. Necesitamos que nos sigan apoyando. Suscríbanse al canal de YouTube. Es súper importante. Es gratis. Tienen acceso a todos los otros episodios que tenemos. Siganme en redes sociales. Así que, bueno, Javi, vámonos con el pod. Tengo una leyenda conmigo. Ya estamos comenzando. Oh, leyenda. Tengo una leyenda conmigo. No te gusta la leyenda porque suena que es muy... No, no sé. No, no, no. Es que no me gusta. Es que nunca me he hecho. No, es que tengo una leyenda de la moda aquí. Moda, Hell Coach. Y quiero saber que tú participaste en el único Miss Universo que yo he ido. Sí, fue Miss Universo, ¿no? Un Universo. Cuando estaba... Cuando estaba el mejor host que era Trump. No. Cuéntame, ¿cómo fue esa vaina? Bueno, Stephanie, bienvenida al podcast. Gracias. Steph, bienvenida al podcast. Sí, Stephanie es como... O sea, como que siempre ha sido Steph o Steffi. En Instagram me entré como Steph y toda mi marca, todo ha sido Steph de Rooks. Yo me imagino que la gente quiere saber antes que empecemos con el tema este de Trump. Tú eres Stephanie de Rooks. Pero tu apellido es de Rooks. Mi apellido es de Rooks. ¿Tú no tienes nada que ver con las 40 hijas? Sí, guardia y de la guardia. No es lo mismo. Ah, ok. Yo no tengo nada que ver con el candidato. Pero como decir de Sousa, en portugués, lo que sea. Es lo que sea, ajá. ¿Tú no tienes nada que ver con el candidato Rómulo Rooks? Tengo que decir que las hijas me caen súper bien. Las he conocido y son... Chéveres. Son bellas personas. O sea, honestamente me caen súper bien. Las sigo en redes. Me encantan todo lo que suben. Pero con el candidato como tal. Conozco a la esposa. No conozco al candidato. Conozco al hermano del candidato que también es una fabulosa persona. Pero él como tal. No, no lo conozco. Nos jangueamos. No somos familia. Yo no te puedo hacer ningún favor. Claro, claro, claro. Esto... Ah, tú tenés que te apellir. No. Lo único positivo es que estaban a escribir la parte del Rooks. Claro, 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 claro. Eso es lo más positivo. Lo único positivo de todo esto. O sea, que quede claro que que el candidato es apellido Rooks. Rooks, sí. Vicky es Eurte Mate de Rooks. Exacto. Porque está casada con un Rooks. Exacto. Pero tú eres de Rooks de salida. O sea, por ejemplo, mi mamá es Ellen de de Rooks. Claro, claro. Ya estamos claros, estamos claros. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en el mismo universo estando con Trump ahí? Que en ese momento no era lo que es hoy. El concurso ha cambiado muchísimo. Yo siempre decía en esa época y I stand by it. Yo participaría de nuevo en aquella época cuando me lo preguntaban. Yo participaría mil veces de vuelta en mis universos, más no en Miss Panamá. La experiencia de Miss Panamá fue horrible. O sea, fue el Niágara en bicicleta. Pero cuando entré en mis universos, o sea, cuando gané y fui a concursar a mis universos, fue espectacular la experiencia. O sea, yo acredito mucho de lo que yo soy hoy en día gracias a esa experiencia porque la vi muy niña. O sea, yo tenía 19 años cuando lo viví en Miss Panamá y en Miss Universo concursé ya con 20, pero igual, o sea, como que... O sea, yo que... ¿Sabes? Yo crecí en esta burbuja súper inocente, no sé qué, y de repente como que estás en esta plataforma enorme cuando no existían las redes sociales que están hoy en día que muchas veces las chicas ya hoy en día están como que en la plataforma grande y después como que solo salen en televisión. Claro, claro, claro. Es diferente. Siento que las redes como más grandes hoy en día de lo que es la televisión. Entonces... ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Bueno, en ese momento que estaba... ¿Fue en Panamá para los que no saben? Sí, en el 2003. Voy a... Si quieren hacer... YouTube. Matemática. Judo, no sé qué. Miss Universo del 2003. 2003. O sea, qué buena época. Fue súper... O sea, la experiencia fue increíble. O sea, yo... Lo que yo viví en esas tres semanas, 100% siento que... que hay una edad para vivir eso porque es muy intenso y creo que ya cuando uno tiene cierta madurez es como que... Bitch, really. O sea, dije ya. Ese fue un buen año, el 2003. Fue súper buen año. Y en ese año Backstreet Boys sacó ese CD que Black and Blue dos años después sacaron I Want It That Way. Yo soy fan. Yo fucking busqué boletos para ir. Ahora que tuve un festival... Y tuvieron un concierto aquí en Panamá. Yo fui 100%. En el baile de béisbol. Ajá. ¿Cómo no? Buenísimo. Ese año era... La gente no sabe pero en el 2003 la vida era buena porque tú llegabas a la casa y MTV todavía ponía música. Sí. Estaba el top 10 de MTV. Era un referente. Y estaba, dije... Para mí, pues para mí, no sé cuánto tipo. Estaba, dije... Bueno, estaba, dije... Corn pegado, Lean Biscuit. Ajá. By Blink. Digo, hoy en día cuando oigo, dije TikTok, dije la música que se oía. Ajá. Cristina Aguilera. Sí. Britney Spears. Jessica Simpson estaba lanzando también. Jessica Simpson. Me encantaba el reality que tenía con Nick Lachey. Nick Lachey. Buenísimo. 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 Y la música, el soundtrack. Buenísimo. También estaba esa banda. Yo era mi fanático. También estaba, dije, NSYNC. NSYNC también. Y esa, dije, Westlife. Sí, tenía dos planas nada más. Tenía dos nada más. Y que Swear It All Over Again. No, no. Ellos que yo, mira... Robbie Williams sonaba duro en esa época también. Sí, no, no. Había buena música. Esa era la mejor época. Muy, muy, muy... Es la mejor época. Green Day. Green Day. Green Day, muy bueno. Offspring, Green Day. Esa época era buena porque yo opino que la música duraba un poquito más. Yo me acuerdo que te habías comprado CDs. Sí. Y ya estaba, dije, Napster, la piratería un poquito leve ahí. Pero hoy en día, por el tema de Spotify, todo es súper efímero, todo pasa rápido. También otra manera es que esto me lo explicó, creo que fue Faster, el productor del Bossa, que en las plenas ahora son súper cortas porque si te gusta la canción, tú quieres escucharla varias veces para que haya más... Más plays, más views. Más views, más esa verga. Pero antes no, antes había ahí que intros, el puente antes del coro. Bueno, pero tú sabes que Taylor Swift hace mucho eso todavía. Creo que Taylor Swift se ha quedado... Yo no soy... Obviamente yo no soy swifty. Yo soy full swifty. Yo escucho Bucas Plenas de la Man, pero no soy swifty. O sea, yo escucho Taylor Swift desde que Taylor Swift hacía música country. Claro. Yo soy fan de la música country. Claro, claro, claro. Y en verdad ella todavía como caters o le da eso como a su gente. Ella hace los videos cool, o sea, como los videos que veías en MTV. Claro, claro, claro. Ella hace la música. O sea, tiene una canción como de 10 minutos. Y es buenísima la canción. ¿Sabes? Como que es una pelada que la gente agarra como una página del librito de ella. Definitivamente. Yo creo que una artista que está pues ya como éxito monetariamente ya tiene la oportunidad de hacer lo que le la gana. Sí, y la gente la sigue escuchando. No, no. Y me parece que es súper cool, la verdad. O sea, que no sé, yo tuve una época de salseros de repente y merenguero que seguro ahí fue cuando Swift te salió y que de repente como que la agarraste tarde. La agarré tarde, pero igual me gusta mucho las versiones me gustan. Ah, esa es que me gusta bastante. ¿Te acuerdas de Every Laving? Ah, por eso sí. He's a skater boy. O sea, la gente va a pensar que estamos ahí en la que estamos viejos. Es que hay gente que están hablando. Hay gente que están hablando. Pero bueno. Metanse en YouTube a Google para dar a buena música. Está bueno, está bueno, está bueno. Pero ajá, el mismo universo. Mira. ¿Cómo fue la experiencia con Trump? Realmente Trump no está, o sea, como que no, él no estaba pues presencialmente durante esas tres semanas de que uno está guardado en el hotel, haciendo las actividades y demás. Lo que sí, y esto fue cuando Trump, esto me lo preguntaron una reportera, no me acuerdo si CNN o qué, que me contactó cuando Trump se estaba tirando para presidente. Que se comía las manes. Me preguntó eso. Que cómo, no sé qué. Y le dije, honestamente, mi experiencia como tal, porque yo sufro de resting bitch face. Ajá. Entonces, ajá. y mucha gente me juzga por lo que ven y no se toman el trabajo de conocerme. Anyway. Y la única experiencia que yo le dije a ella, la única experiencia que yo tuve fue como antes de salir al escenario, te paraban a todas como una lado a la otra, como si fueras como ganado en exhibición. Claro. Y entonces como que todo el mundo paraba y él como que caminaba y como que las veía a todas, o sea, nos veía a todas. Yo, yo obviamente es como que el man pasó por mí y yo como que salí cara de asco porque a mí Típica cara de Panamena. Yo dije, típica cara de Panamena en los mil tres. Pero, sorry, o sea, como que yo sé mi lugar, yo sé lo que, o sea, tú, porque no, no estamos entendiendo la matemática. El girl's math ain't mathen. Claro. Y se habían candidatos y es que, ay, Mr. Trump. Obvio, obvio, por supuesto. Yo dije, por supuesto. no es lo mío. Hay que conseguir la money, por supuesto. Sí, pero a mí me gusta trabajar por la money. Pero sí, sí, digo, yo no creo que, yo no creo que es una locura, a ver, a ver, a ver, a ver, yo no creo que es una locura que Mr. President Trump le haya pegado un par de diales. Porque al final las mujeres también, ¿por qué no? Yo pienso que a las mujeres muchas veces le gustó el éxito y, digo, yo no busco, me parece. Claro, tan jóvenes que hagan lo que quieran. Yo lo que digo es que, no hay que, es mi opinión, no hay que criticar ni si el man quería y si ellas querían. Eso es como que, sin problema. Mientras sea consensual, o sea, mientras que haya consentimiento por ambas partidas, en verdad, ¿quién hace de su culo un florero y ya pues? Claro, claro, el tema eso de, y ponernos un poquito aquí en la línea del peligro, el tema de consensual ha cambiado mucho. Sí. Porque ahora, porque hoy en día, 2024, no es no, ¿cierto? No es no. No es no. Pero en el 2003, no, para, no. No era no. Era, dale pa' ver, dale pa' ver, sigue me tirando los perros. Porque no es lo mismo que tú me digas a mí, hey, no. Oye, no, para, no. Digo, hay que ver como que, hay veces que, a uno le gusta que le suban el ego y es como que, ay, y digo, por lo menos yo, yo estuve, yo estuve 10 años en la televisión, pero honestamente, las cosas han cambiado. O sea, yo estuve en la televisión por 10 años, en un ambiente donde, para mí, mis camarógrafos, mis productores eran, se volvió familia. O sea, estaba con esos manes más de lo que yo estaba con mi propia familia. Claro. Ellos me ayudaron muchísimo en una época que yo me sentía súper mal, estaba no en mi mejor momento emocionalmente y esos manes me hacían reír, me hacían olvidarme de toda la mierda. ¿Y por qué no estaba bien emocionalmente? Ay, esas relaciones tóxicas que, de pelaitos. Bueno, ni tan pelaitos, yo tenía 25 años. Ah, grandecita, pues. Pero bueno, pues me dieron mi buena arrastrada. Pero no hay mal que por bien no venga. Entonces es bueno, siempre es bueno. Siempre es bueno que te arrastren. Saquen la chucha buena. Sí, me la sacaron. Estuve como tres, cuatro años sin aire, pero ya, estamos bien. Ahí está el crecimiento. 100%. O sea, gracias a eso, busqué terapia. No, y también, claro, ahí está el crecimiento, te aportabas. Y también es como, si no conoces la sombra, no vas a apreciar la luz. Eso está chisias, fuck, pero es la verdad. Es la verdad. El que la vive. Total. Y yo, o sea, yo estando en esa época, para mí la televisión fue, y sobre todo en la productora, claro, oscuro que era donde yo estaba, era como mi safe haven. O sea, era mi lugar seguro, donde yo confiaba con los ojos cerrados de todos los que trabajaban ahí. Y en verdad, era una sola gruvedad, era para atrás y para adelante todo el día. Y no voy a arrepentir aquí las cosas que me decían y que todavía hoy en día me escriben y es como que nos decimos animaladas el uno al otro, pero es como que, ya pues, o sea, era como, o sea, como que nunca lo sabes. Entonces siento que hoy en día es como que no puedes estar en esa gruvedadera porque te sale el tiro por la culata. Cuéntame una cosa, ¿por qué dijiste que el Miss Panamá valió verga? Sí. Horrible. ¿Pero por qué? ¿Quieres que adivine? Dale para ver si la pegaste. Yo no sé, porque estabas con de repente un poco de racatacas que te cabreaba. No. De repente la organización valió verga. No. Te mandaron a hacer y que dietas a focops. No. No te pagaron ni pinga. Ah, eso sí no me pagaron. Nunca te pagaba nada. Ah, ¿no te pagaba nada? No te pagaba nada. Ah, es prestigio, prestigio. O sea, en ese momento era como que honestamente yo lo hice porque en ese momento al contrario, mi familia no quería que yo participara, pero yo lo hice porque yo estaba estudiando cine y televisión en ese momento. Entonces, mis papás no querían, pero yo decidí aceptar porque esto, le dije a mis papás en verdad me parece una oportunidad como que poner un pie dentro, o sea, yo siempre le doy como una parte de negocio, de oportunidad de negocio porque dije, puedo entrar, ver, en ese momento todo lo producí a Metcom, puedo entrar a Metcom, ver cómo se produce un show, ver cómo funcionan las cámaras, las luces, lo sé, o sea, yo lo vi siempre desde el punto de vista así, y le dije así, yo regreso a graduar y como que por lo menos ya tengo los contactos, o sea, tengo con quién. claro, claro. Ese fue mi pensamiento y mis papás me dieron como que, bueno, la verdad es que no lo había visto de esa manera, dale plomo, y yo como que lo hice por esa razón, pero bueno, ajá, cuando ya estás dentro. Yo siempre he dicho que, no, pero lo que tocas es decir, quiero hacer una pausa, siempre he dicho a los pelados que me escriben o aunque hablamos, lo que sea, que es muy importante venderle tus ideas a tus papás, porque los papás son súper protectores a veces, o tienen su escuela y a veces cuando tú quieres algo diferente, tienes que venderle la idea, dale el powerpoint, lo que sea, dile por qué, pros and cons, ¿sabes? Yo creo que cuando el papá ve que el hijo o la hija, lo que sea, tiene como un norte, un plan. Sí. Y mi papá nunca ha entendido, nunca ha entendido absolutamente nada de lo que yo hice, pero él sabía que yo de alguna forma me estaba manteniendo sola y estaba pagando mis cuentas. Entonces, me dije... ¿Por qué no te gustó el Miss Panamá? Bueno, el Miss Panamá, primero yo era la más chiquita del grupo en edad, era la más gordita. ¿Tienes qué edad? 19. A la pérdida, sí, 19. Tenía 19 años, era la más chiquita en edad, era la más sobreprotegida. O sea, hoy en día lo digo, sí, soy una chiquita, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, ahí nací, no fue que, yo no sé, no fue que yo lo elegía, así nací, pues, y ya fue. Como dice una amiga, mucha honra, pues. Pero, sumamente, sumamente sobreprotegida. Ojo, nacer con privilegio ayuda, pero, hay mucha tela que cortar aquí. Ahora yo voy a... No es como que hay purecita. No, digo purecita, o sea, tienes un privilegio, pero... Por supuesto que sí. No, 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 yo estoy de acuerdo contigo, yo me embolillo con la gente por esta vaina y la gente no tiene idea. O sea... Hay una... Eso entramos después. Vamos a ver. Entonces, era, como te digo, la más chiquita en edad, era la más gordita, esto... Y bueno, el grupo era espectacular. Yo hice muy buenas amigas en las cuales todavía, hoy en día, tengo una relación de amistad, que nos hablamos, comemos juntas, tomamos café, o sea, como que hay una bonita amistad, que incluso hemos colaborado en trabajo y todo lo demás. Pero, yo no era la favorita a ganar. Cuando tú estás en un concurso de belleza y no eres la favorita a ganar, cosas pasan. ¿Cómo determinas? ¿Cómo tú determinas? ¿Cómo tú sabías? Que no era la favorita por todas las maldades que a mí me hicieron. O sea, yo, por ejemplo, iba al salón de belleza, que la verdad es que no voy a entender de quién era el peluquero, porque, ¿para qué? Pero, me acuerdo que yo fui al salón de belleza. Póngame los comentarios. A ver si la pegan. Yo fui al salón de belleza a hacerme de color, porque en ese momento, yo, primer año de universidad, no estaba estudiando en Panamá, me pinté el pelo de rojo, o sea, sin saber que iba a un concurso. Y luego, tratando de quitarme el rojo, me fui al salón de belleza, que era patrocinador del concurso y tal. Uf, tengo una pista muy buena ahí. Y los manes me, 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 me quemaron el cuero cabelludo. O sea, yo les decía, me arde, me arde, me arde. Y me decían como que, ¿quieres ser reina? Tienes que ver estrellas. ¿Eso era para joderte? Eso era, digo, el pelo me lo quemaron, quedó como cobrizo, tenía llagas en la cabeza. Tuve que ir a mi dermatóloga en ese momento y decirle como que, ella me tuvo que hacer una carta para que me permitieran atenderme con mi peluquera, que me arreglara los desastres que me habían hecho. Otra cosa que me pasó, yo estaba tomando Rakutan en ese momento. Tenía un leve brote, pero ajá, para concurso tienes que estar clean. O sea, el Photoshop que hoy en día existe, eso era el Rakutan en ese momento. ahora es patrocinador. Y una de las concursantes, ella me tenía que decir que no me podía depilar con cera, no me dijo nada y me quemé, me quemaron la ceja y aquí arriba del labio quemaduras. De que, de tres o cuatro días antes de lo curso. Ahí estás hasta la verga. Ya, cocobola, toda pinga. O sea, fue, sí. Y después, y bueno, esto fue como que en diferentes momentos de los cuatro meses, pero otra cosa que hubo también era como que, me acuerdo que yo le decía como que, ay, mira, me acuerdo que Tia Niki de Roy me decía como que, mira, estos son tus colores, esto es lo que tienes que hacer, y yo llegaba donde el peluquero y le decía, mira, necesito que me maquilles con estos colores y tal. Y me decían, sí, 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 claro. Por ejemplo, el concurso cuando vino Oksana Fedorová. Eran los peluqueros los que estaban, los estudios que estaban agarrando chuchitas. Cien por ciento. Obviamente patrocinados por las amigas de ellos. Por supuesto que, como John era su candidata, o sea, trataban como de, 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 entonces yo me acuerdo que ese día estaba la rusa aquí, cuando Oksana era mis universos que yo extinto, ya no la habían coronado en ese momento. Y yo cuando me veo en el espejo, tenía manchas de turquesa por todos los, los caché, porque el polvo de la sombra como que se había caído por toda la cara. Y yo decía, ¿cómo yo me quito esta mierda? Encima voy a sembrar nada con mi kitsito para retocarme. Yo salí del baño a un nivel de histeria, ¿por qué no me lo podía quitar? Y gracias a Dios estaba Roberto Bonner maquillando a todas las misas que habían concursado ese año en mis universos. Le dije, Roberto, me vas a disculpar, pero yo así no salgo. Y en ese momento estaba Karim Farías, que era la de Metcom, una productora muy top en Metcom, y yo le dije, Karim, lamento informarte, yo así no salgo. Y no, pero no estás tan mal, no estoy tan mal. Bitch, tú me diste la cara. Y me senté ahí y Roberto me arregló la cara y hoy en día yo tengo esas fotos. Y déjame decirte, todas se ven fatal, menos yo. Lo siento en el alma, a mí no me van a joder. ¿Y cuándo, cuándo en el, en el, en el concurso tú empiezas a pasarte a las favoritas? El consejo que me dio mi papá, y aquí lo puedo decir con todos los colores, fue, él me decía, porque a mí me ofrecieron incluso salir, retirarme del concurso. Y mi papá, querían quebrar, claro. Y mi papá, le dijo a esta persona, no, no, o sea, en los trastidores, ríndete. Y mi papá le dijo, mira, ella se metió y ya lo va a terminar. Gano o pierdo, o sea, lo que empieza lo termina, en mi casa lo que se empieza se termina. Y mi papá me dijo, hijita, usted navega con bandera de ahueva. Y eso fue, en otras entrevistas lo he dicho muy sutilmente, pero aquí literal, dijo, navega con bandera de ahueva. Tú ve tranquilita. ¿Cómo lo dirías sutilmente en otras entrevistas? Navega con bandera de pendeja, o, o sabes, como que con bandera ignorante, o, sabes, yo simplemente era como, bueno, está bien. Y entonces como que yo me mantenía calladita, seguía mi camino, cumplía con mis horarios, cumplía con los entrenamientos, cumplía con todo, pero callada. Que también es lo que mucha gente dice como que, es que ella no se, uno no se puede acercar a ella. No, mi amor, es que ya me habían quemado demasiado. Entonces yo simplemente iba calladita, 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 yo dije, yo sé, yo sé lo que yo soy capaz. Y yo sé lo que este cuerpo puede dar, así que vamos con todo. Yo ting, 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 cumplía, cumplía, cumplía. Y el día del concurso dije, ya pues esto es mío. Y entonces. Y nadie se lo esperó. Pero el concurso, o sea, tú lo ganas, porque eso es como provocación. Tienes un jurado. Pero no es de que una mente más, tratas de que ni ping, esa mano vaya a ganar, no sé qué verga, vamos a hacer ruchala. Y que es por puntaje. O es que los males de que verga, está más enverada. No, ellos. Y la man que iba de favorita, ¿sabes quién? Todavía. En, digo, hoy en día, o sea, las dos favoritas, ninguna de las dos quedó. Yo me refiero a que, no sé si me entendí bien, porque la favorita de ese momento, de tu año, tú todavía sabes qué está haciendo ella. Una sí, la otra, ni la más mínima idea. La otra, no sé, se la tragó la tierra. ¿Y tiene una buena relación? ¿Con la que sí sé? Sí, 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 sí. O sea, es una súper pelada. Y ya estaba feliz en no haber ganado. O sea, esta vez que me regreso a mi Miami feliz, y estaba feliz, tranquila. Sí, 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 es una man súper cool. ¿Y después que tú ganaste, cómo te trataron los peluqueros eso? Ay, todos querían fotos. Todos querían fotos. Gracias. Y yo te voy a decir una cosa, hay una que todavía, o sea, hay una que todavía ni siquiera, saludos, hay una que me tocó, me tocó conversar, porque me hizo una entrevista y no sé qué, y estaba en televisión en vivo y qué voy a hacer. O sea, como que, como decía mi mamá, lo cortas, no quita lo valiente. Claro, claro, Pero en ese momento, cuando querían la foto para la entrega de premio, yo me paré y subió, y cuando subió, yo simplemente le di la espalda. Miss no es lo mismo que reina, ¿cierto? Es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? O sea, lo digo porque me imagino que tú como Miss, como reina, como ganadora, es como que también ser, tener protocolo y vaina y... Yo no era muy protocolar, nunca ha sido muy protocolar. Y ser benevolente con tus súbditos. No, yo nunca he sido muy protocolar. O sea, yo siempre he sido muy, yo gané en Miss Panamá y la gente estaba, o sea, me reconocía en la calle, pero no por eso yo iba al gimnasio con maquillaje, pestañas y no sé qué. O sea, yo literalmente me paraba en la cama, iba sin bañarme y me lavaba los dientes y iba a entrenar. O sea, yo iba a entrenar, yo no iba a posar para nadie. ¿Cómo tú entraste en el mundo del modelo? Bueno, que fue por modelaje que comenzaste, ¿no? Empecé en el mundo de modelaje 14 años. ¿Por qué tú querías? Realmente, Marie Claire y Niki, de Physical, ellos estaban haciendo un desfile madre e hija que se hacía siempre para el oncológico. Y tenía como 14 años para 15 y ellas me dijeron que por qué no iba a Physical al hacer un casting. Y yo como que, ah, bueno, ok, ajá, nunca fui. Y no sé, como que una cosa se fue dando y conocí a Astrid Cordero, que hoy en día es lo más grande que hay. Y esa, para mí, Physical es como, o sea, yo sangro Physical. Para mí es una familia. Y, no sé, los trabajos empezaron a darse, terminé yendo a hacer un par de Polaroids, un par de cosas. Vino el concurso Chica Modelo en ese momento, que era como la cosa. Tenía 16 años, 17 años. y fue súper cool, o sea, como que trabajabas como modelo y te pagaban más de lo que te pagan hoy en día. En esa época. En esa época. Sí, claro. A mí me iba muy bien como modelo. Ha cambiado la manera que funciona todo, ¿no? Muchísimo. Como las redes sociales y la vaina. No sé, o sea, siendo que hoy en día debieran de pagarte o debieran de pagarte más de lo que te pagaban cuando tenías 15 años, pensaría yo. Porque al final las campañas, ya eres una persona, por lo menos en mi caso, tengo un nombre, tengo una trayectoria, tengo un peso y me ha tocado como reajustarme a lo que el mercado dice. Pero no será también porque hay más oferta. Pero ¿qué calidad de oferta? Es que, claro. O sea, es un tema de... Es muy puntual. O sea, por ejemplo, a ver, yo no estoy muy... Yo sé muchísimo de MOA. Muchísimo. Yo me he mantenido bajo perfil en este mundo. Campañas de Calvin Klein, me imagino. No, yo, la verdad que, por lo menos, ahora que tú llegaste, parece que no está aquí, tu cartela Chanel me encanta. Gracias. Espectacular. La trabajé mucho. Me la gané. Me la regalé para mis 40. Es una de mis marcas favoritas. Y bueno, a mí me encanta todo este mundo de la moda. Lo que pasa es que, obviamente, yo creo que mi estilo, más tradicional, más básico, pues uno quiere decir que no puedo apreciar. Y soy muy crítico porque creo que en Panamá hay pocas personas que saben verse elegantes en mucha cholería, mucha naquería. Y yo creo que ahí es muy puntual y creo que muchas publicitarias, muchas agencias, por amiguismo, han cometido muchos errores. Y te voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con moda. Te voy a dar un ejemplo con carros. Ajá. Hay agencias que ponen a gente que no tiene carro, no tiene nada malo, a vender un carro de 100 mil dólares. Sí. ¿Cómo el cliente va a creer en la opinión del man que no tiene carro de cómo es un carro de 100 mil dólares si no tiene carro? Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado y por eso es que yo la he pasado, la hablaba con, la hablaba con Chedri. Ajá. A mí me encantaba el mundo del modelaje de los 90, cuando las modelos eran como la élite y eran come mierda y yo la amaba. Y estaban con los modelos de Fórmula 1 y con los gobernantes. ¿Tuviste lo del programa de Apple TV de las modelos de Cindy Crawford? No lo he visto, no lo he visto. Muy top. Muy top. Y por ejemplo, ahora también, y te traigo, esto es un comentario que puede ser una pregunta también, pero también yo creo que por eso que las peladas, me atrevo a decir que tienen de 30 para arriba, me atrevo a decir que 30 para arriba, yo creo que, las 35 para arriba, creo que, creo que se cuidan más y se ven hasta mejor que muchas, porque ¿qué pasa? antes, para tú verte bien en el 2005, 2010, Chucha, tú tenías que de verdad verte bien. Sí. Y lo que tú veías en una foto o en un video, es lo que se ve a la calle, yo creo que lo peor que le ha pasado al mundo ha sido los filtros. porque ahora, la pereza, la gente más joven, mucha gente, hace vida entera, campañas, todo, a base de filtro y no eres la persona que tú ves, ni siquiera producida. ¿Te explico? Digo, yo todavía, o sea, como que, me he encontrado con gente que es la guía de la foto. ¿Qué tal es la guía de la foto? Es la guía de la foto. ¿La minoría? Es la minoría. Es la minoría. No sé, yo... Es que olvídate, me interrumpo, olvídate de campañas. Yo manejo, aquí, yo tengo socios que hacen castings, para, te estoy hablando desde Meseras hasta Neymet, y nosotros tenemos que pedirle mándame una foto sin filtro. Porque, porque, o sea, nada que ver, pues, es un tema de preocupación, aunque bueno, ahora serán los goals esos. ¿Tú viste? Yo creo que, yo creo que, dice que, dice que con esos goals tú puedes poner y que vea tu guía con los filtros que se pone. ¿Tú tienes los goals puestos? Ay, qué triste. ¿Tú vas a estudiar como tú? ¿Cómo tú? Como chucha se pone. Los beer goggles de verdad. Ya no tienes que estar en fuego, ya no tienes que estar en fuego. No sé si eso existe, pero ok, si no, mira, ahí está la clave de la venta, tú puedes andar con lo que sea, te pones tus goggles y tú ves lo que te dé la gana. Yo creo que un tema, en mi caso, es un tema ya de madurez, o sea, yo maduré y el mango se cayó del palo, o sea, como que sí, o sea, personalmente, yo pasé por una crisis de esas el año pasado que yo como que, pucha, no me están contratando y qué será, que los precios, será, 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 y como que me llené de muchas inseguridades, porque al final del día yo migré de trabajar como modelo a entrar como presentadora de televisión y migrar a las redes, o sea, yo siempre he estado como el mono, o sea, un lienzo agarro el otro y ahí me he ido y la verdad es que una lección de la vida anterior me ha servido para la vida siguiente y la verdad es que todo lo he podido aplicar en mi vida y todo al final ha sido también lo que estudié que es comunicaciones, pero, este año dije, a la mierda, o sea, ¿quieres trabajar conmigo? Bien, ¿no quieres trabajar conmigo? Bien también, o sea, yo, este año es como que yo estoy aquí y ¿por qué estoy aquí? Le escribí a Magali y dije, hey, yo quiero ir a este podcast, ¿por qué? Porque quiero, quiero venderme, quiero hablar, si yo no me vendo, ¿quién? Entonces, aquí están mis precios, esto es lo que yo ofrezco, esta es mi manera de que tú me pagues, porque no me vas a pagar al año y ya, ¿estás o no estás? Y es simplemente que yo me, o sea, y mi esposo cree en mí más de lo que yo creo en mí misma, pero el man me ha dicho como que, conchole, o sea, tú no te puedes. ¿Cómo saluda tu esposo? José Luis. Un saludo a José Luis. Sea como José Luis, sea como José Luis. Él, la verdad es que siempre me está apoyando y la gente no lo ve en redes, pero él, yo le digo que él tiene siempre que es lo mejor que puede hacer. Es lo mejor. Es lo mejor. No lo saco nunca, él no le gusta, pero. Y eso es lo mejor. Me apoya 200% y es lo que él a veces me llama, es que, oye, que estaba viendo y que estás en la hora del estoqueo, me va a matar por decir esto, pero me dices que sí, pues, entonces él me dice que te estoqueo, y entonces me manda es que fotos o entrevistas o cosas y él me dice como que, o sea, esto debe haber sido mejor o esto no sé qué o mejor aquí o contacta no sé qué. Pero qué bonito. Es súper chévere. O sea, como que nadie tiene que saber mi vida personal, pero él manta ahí. No, no, lo máximo. Lo máximo. Y me casé bien. Y me gusta porque, me gusta porque yo he estado en una lucha constante de que yo le digo a la gente que, man, hay una cantidad enorme de hombres buenos. Sí. Una cantidad enorme de hombres buenos. Sí. Y yo creo que, que, uno es masoquista, pero yo creo que es lo que hablábamos. O sea, me dieron una rastrada grave, pero él, a darme esa rastrada me hizo a mí entrar en terapia, a autonalizarme yo, cuáles eran mis patrones. Claro. Y cuando volví a caer en ellos, es como que, wow, por ahí no quiero ir. Entonces, hice como que freno de mano y de repente este ser de luz apareció en mi vida. Claro. Y solo se pone mejor cada año. Digo, yo creo que, yo creo que, que definitivamente el peor error que la gente puede juzgar es una relación por las redes sociales. Porque mientras más postean y más mierda ponen, ya sabemos que no tan bien, que se ven para la guacha, eso también me ha comprobado. Y por qué necesitas la aprobación y los likes de la gente para valorar tu relación. Y toman decisiones en base a eso. Y yo he visto que las relaciones que más éxito han tenido, de verdad es... Mira a Dolly Parton. Dolly Parton nunca ha sacado a su esposo, ya te lo dices. O sea, como que el man está ahí, tenemos, no sé, 30, 40 años casados y nunca. O sea, si ella no dice que está casada ni te enteras que está casada. Pero está felizmente casada. Claro. Pero sí, él siempre me ha apoyado muchísimo y es como que ya yo simplemente elijo con quien quiero trabajar, veo ciertas marcas que me gustan, yo misma les mando propuestas porque es lo que te digo, si yo no me vendo quién, si yo no toco la puerta, oye, mira, tal cosa. Ahora con mi tema de health coaching lo mismo. O sea, yo dije, no llega la cantidad de clientes que quiero. ¿Sabes que voy a tocar la puerta? Oye, mira, tengo este servicio, ¿te interesa? Oye, mira, que no sé qué. ¿Qué es lo peor que me pueden decir? No, ah, bueno, pues ya fue. que estoy como estoy, no perdí ni, y si gano, pues gané. Y si no quedó tabla. Entonces, ya es como que, ya fue. Entonces, con el tema de las redes, mira, este es mi precio. No, pero es que mira, mira, este es mi precio. Si no lo puedes pagar, no pasa nada. O sea, como que, esto es lo que yo te ofrezco. Cero resentimiento. Yo te entiendo que tú tienes un presupuesto que no lo manejas tú. Entonces, aquí está la versión más económica que no soy yo. Ya fue, no pasa nada. Cuando tengas el presupuesto y quieras tener conmigo, más que a la orden. Y la pregunta, cuéntame, ¿cómo arrancó eso de ser health coach? Siempre me ha llamado la atención la nutrición y cuando yo empecé a correr en el 2013, que también fue cuando las redes empezaron a agarrar como fuerza. La gente en mi comunidad se empezó a enterar pues obviamente qué ocurría y me empezaron a preguntar mucho sobre nutrición, suplementación, que no sé qué, que ta, ta, ta. Y yo dije, ¿cómo le voy a contestar a estos manes? Estamos hablando de 2013. Sí, 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 claro. 2014, 2015, las redes estaban súper en pañales. No había stories, no había question box, no había, era todo como el mensajito que la persona te dejaba. Y yo decía, ¿cómo yo le voy a contestar a esta persona? Entonces tenía como esa inquietud y estando embarazada de mi primer hijo fue como que yo tengo que hacer algo más, yo tengo que hacer algo más. Yo sentía que el tiempo en la televisión también ya estaba como como que ya, o sea, ¿qué más voy a aprender aquí? ¿Dónde más voy a crecer? Ya toqué techo y me estoy sacando chichones de tanto golpearme la cabeza. Y hablé con Marisabela Pérez, Maisa. Claro, claro, claro. Fit with Maisa. Y que ella trajo y trabajó conmigo en red carpet y no sé qué, ella es fitness coach y todo lo demás. Y me dijo, mira, yo buscando entre mis certificaciones como que di con esta Nutrition School que no me funcionaba a mí pero maybe te gusta a ti. Me gustó, llame el 1-800 number, dije, yo quiero entrar en este curso de Health Coaching, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el payment plan? ¿Qué tanto? Descontamos tanto la visa. Yo, venga, estoy. Y así me fui, literal, yo tuve a mí un 14 de marzo y el 20 estaba empezando la certificación online y lo hice por un año y me cambió la vida. O sea, yo estoy... Pero a ti te cambió la vida primero porque tú ibas aprendiendo cosas que no sabías o lo que sea. Me hizo entender muchísimo el tema de la alimentación porque yo era muy... Yo me crié en una casa donde tenías un día malo o tenías un día estresante. mi mamá me tenía la pinta de helado de jaguendaz, dulce de leche, me la comía entera o el rollo de las galletas Pillsbury que ya vienen como precha que son las cortes. Claro. Eso. Me comía el rollo entero. Delicioso. Delicioso. O sea, alegra el día a cualquiera. Claro, claro. Pero empecé como, ¿sabes? Como que a entender diferentes reacciones mías de si tenía un mal día en el trabajo, si tenía un problema con mi pareja en ese momento. O sea, es como que empecé a entender y yo como que wow, fue como mind blown y empecé a probar de todo en el ámbito de ejercicio. Siempre me ha gustado hacer ejercicio, entonces yo hice boxeo, yo hice que si zumba, pilates, yoga, no sé qué, yo probé todo hasta que ahí con el running que me saciaba mi sentido, mis ganas de competir. Ok. Entonces empecé a complementar con a correr, empecé a comer, en verdad como lo mismo, arroz friola y carne. Lo que pasa es que la intención con la que la como es totalmente diferente con la intención con la que la comía por una situación, la situación ahora la canalizo del estrés o la situación mala que me esté pasando o atacando el problema o yendo a correr o yendo a terapia o sabes. Claro, antes tú tratabas los sentimientos con comida, ahora la comida es para alimentarte y los sentimientos se trabajan con lo que chucha sea. Terapia, correr, lo que sea. Claro. Y de verdad que me cambió la vida. O sea, la gente me dice que es que yo no como carbohidratos y yo dije que no como carbohidratos ¿qué? O sea, yo ahorita me espera en la casa un lomo redondo con maíz y arroz blanco pero así como como bochadito. O sea, y yo amo un buen arroz blanco con huevo frito encima con la yema suave y tajada. ¿Y cómo te fue con la experiencia de cuando tú pasas entonces a ayudar gente? Primero me ha impresionado como las personas les cuesta entender qué es un health coach. La gente quiere la respuesta rápido, la gente quiere bajar de peso rápido y solo ven en la parte de bajar de peso. Pero lo que yo les trato de explicar es tú solo quieres bajar de peso. Fantástico, va el nutricionista, vas a bajar de peso con el plan nutricional que esa persona te dé pero si no es sostenible para ti y no estás atacando todos los otros problemas que están a tu alrededor, vas a bajar las 20, 30 libras y al mes no lo vas a poder sostener y vas a rebotar. Claro. No importa la vamos a decirle dieta entre comillas porque dieta en verdad es estilo de vida es lo que tú puestas en una dieta de porquerías o puestas en una dieta saludable o puestas en una dieta de lo que tú quieras. No es restricción. Claro. Y las personas como que tú puedes seguir lo que sea que esté de moda la keto, la southpitch, la dieta, la sopa, lo que tú quieras si no es sostenible vas a vivir amargado, amargada. Te vas a ir de viaje y te vas a soplar 15 libras en 5 días. Sí, sí, claro. O sea, como que porque te estás privando todo el tiempo y de repente te sueltas. Yo no, o sea, yo no puedo ir así. A mí me gusta comer, me gusta comer. O sea, yo no sé qué es mejor si comer o dormir. Están ahí y se pelean. ¿Sabes que hay una teoría de que tú no puedes hacer las mejores cosas de la vida a la vez? Yo no creo eso. No puedes comer y dormir a la vez. Puedo comer metida en la cama. Eso es lo más cercano del mundo. Y mira, y sí quiero saber una cosa, fuera, porque yo sé y yo conozco que eres una mujer muy activa, muy proactiva, preocupada, tienes hijos toda la vida entera, pero a ti que te gusta ser ajeno a trabajar. O sea, ¿cuáles son tus hobbies y tus gustos que no de repente sean tan? Mira, realmente ahorita mismo yo amo correr con todo mi ser. ¿Corres todos los días? Casi. La verdad. Porque este año estoy en una meta bastante ambiciosa. ¿Cuál es? Quiero clasificar a la Maratón de Boston. No quiero que me regalen el cupo, no quiero pagar el cupo, quiero clasificar. Claro. Porque hice el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Para mi categoría 3 horas 40, pero tengo que hacer menos de eso para poder garantizar que entre. Es correr. Es correr como si estuvieran correteando. Sí. Pero me encanta correr, amo correr, amo escribir, mucho, disfruto mucho hacer mi podcast, yo tengo un podcast semanal también que me gusta mucho compartir vivencias, teorías, experiencias, conectar con las personas de esa manera que estén dispuestas a meterse en su oído un airpod y escucharte. Es como, wow, para mí eso me parece tan especial. Disfruto comer, disfruto estar sola. Yo me recargo estando sola, me gusta, disfruto estar en silencio. pero al mismo tiempo me encanta como la ciudad y la huya y la contaminación. Claro, yo no puedo estar mucho tiempo en el campo. Claro. No, claro. Mira, y eso que dices suena bien cool porque eso es también el hecho de estar solo, yo creo que hay dos maneras de estar solo también. Sí. Hay como que la capacidad de estar solo estando con alguien, ¿sabes? Como que bueno, estás con tu esposo o con una amiga o un amigo, es como que estamos los dos aquí parqueando, pero cada quien está en lo suyo y nada más como que bueno, sé que estoy parqueando contigo pero no es como que hay que estar, ¿sabes? clingy o lo que sea. Yo amo estar sola y amo como que poder conectar con otras personas, o sea, como que el otro día me invitaron a una clase de yoga, de cool, vamos. No puedo al cuero. Era ahí en Bellavista, un lugar como que súper diferente, chévere, al aire libre, o sea, como que disfruto ese tipo de experiencias, me incomodan porque es como que hay a la... O sea, sí tengo ese conflicto como que, pero me gusta decir como que me incomoda pero vamos para el cuero. Vamos para el cuero porque algo, o sea, siempre hay algún tipo de crecimiento. ¿Pero por qué te incomoda? ¿Por la gente? Yo soy, o sea, yo soy muy penosa, o sea, como que recién conozco a alguien puedo como ser muy retraída y como que analizo mi situación y me da risa porque mis hijos son igualitos a mí en ese sentido. Es como que, wow, y la gente dice que dale chance, dale dos minutos que él está a Cessin el área y yo soy así, yo soy como muy calladita, dos doritos después. Vaya. Libre soy, sí, se me sale, o sea, lo que me decían mis amigos en claro oscuro, el video no machea el audio. claro, 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 yo creo que sí, yo creo que a mí, sí, yo creo que yo tengo un tema con la, con la, o sea, como que Big, es como esta, o sea, como que tú me dices a mí que tienes que dar un discurso enfrente de gente, no sé qué, va a estar, es que, ¿sabes? Como que una cosa que yo más disfruto es ser maestra de ceremonia de un evento y conectar con la gente y no sé qué, pero cuando termino eso, llego a mi casa y es como, estás drenada, totalmente drenada. tu batería social estuvo, dizque, cuelidísima, cuelidísima, pero lo disfruto también, o sea, ese es el Leo en mí, el Leo, yo soy Leo. Ah, tú crees en el Zodíaco. Creo en que soy Leo. Ya mira, yo, 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 yo no voy a hablar de, o sea, yo no voy a hablar de que si yo creo o yo no creo, porque yo a veces leo páginas de Zodíaco que describen cosas de mí, de, 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 pero yo conozco tanto idiota que tiene mi signo y yo dije, esto no puede ser. Esa es la verdad que a mí me mata el Zodíaco. Es que yo todavía no he descubierto un Leo que no sea fabuloso. Yo, las leos somos muy fabulosas. Un cerro estúpido que cumplen de, de, ¿tú qué eres? Es escorpión. Ajá, ok, no sé ni qué fecha es. 23 de octubre a no sé cuándo pinga noviembre. Ajá, bueno, Maisa es, es escorpión. es escorpión. Es un hermancúl. Ah, bueno, pero bueno, yo al final, como, es que hay como mil, el ascendente, no sé qué, no es mi fuerte, no es lo mío, como te digo, yo nada más sé mi signo. ¿Tú nos dices el documental de, fucking, ¿cómo se llama este man? El de mucho, mucho, mucho amor. Ah, Walter Mercado. ¿No dices el documental de él? Creo que sí. Este es Netflix. Sí, 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 sí. Y el man era, él era actor de teatro, o actor no sé qué, el man es un crack, o sea, el man hizo billete con eso. El tipo de que, ahí compa, ven acá, se nos jodió el man del vaina, lee esta vaina, el tipo empezó a inventar, y el man quedó siendo el burro de esa verga de, yo creo que eso es un ejemplo de que, lo que tú quieras hacer en la vida, lo que hay que hacer es ponerle ganas, ponerle huevos. 100%, o sea, es como que. Cuando nació Gina, en Desert Heart, ya nació el 11 de septiembre. Ah, pero buena fecha. No sé, yo sé, ella va a trabajar, ella ha sido nacer a las 2 de la mañana, no sé si bien, o sea, no hay forma que la mamá se hagan en otro día. Él, todo el día, ay, es viejo. Y yo decía, allá la, que chile, o sea, que eso es por este auto, que eso, o sea, como que, no la puedo devolver, no la puedo, o sea, sabe, como que, la mamá sé quién tiene que ser, ¿me explico? Claro. Ella es ella, y yo no sé, voy a hacer lo que le pensó, y al final lo que tú dices, o sea, como que, como que yo uso como que, ay, la leo, porque dicen que lo que le gusta hacer es el centro de atención, y no sé qué, 100%, o sea, yo, porque amo cumpleaños, y que amo, pero al mismo tiempo, es como que, como que, si lo pones como que en el spotlight, es como que, claro, o sea, como que, yo tengo que estar preparada para que me pongas en el spotlight, no me puedes como que lanzar al spotlight, así o no. Yo hasta quité de Facebook mi cumpleaños, porque no me felicite, no, yo no quiero responder a la gente que, yo no quiero responder, jaja, jaja, yo no quiero, shusha, no, yo no le quiero responder a gente que no me escribe nunca, porque tú, tú, bueno, por favor. Yo no voy a decir mi amigo que me, yo no voy a decir un amigo mío, que es que yo tengo un amigo mío, tengo un, tengo, tengo un garra, garra mío, un hermano mío, que tiene 52 años, que él virrea su Facebook, y el man me enseñó que, él me decía, ¿sabes nadie que es Marketplace? ¿Lo has visto? O sea, ahora yo me levanto en la mañana, y antes de, como un fucking viejo, yo me levanto todas las mañanas, y en vez de ver, y los mensajes que tengo, yo veo Marketplace primero, para ver qué carro están vendiéndonos, qué moto de dos dólares están vendiéndonos, porque me lo pegó, y es como que, ay, mira, está vendiendo esta vaina que no voy a comprar, pero qué cool, ¿cuánto costará? ¿qué año será? Y ese es mi primer vaina en la mañana. Yo soy artista, o sea, yo tengo un problema, yo me declaro, es que así como, alcohólicos, ahora mismo, 100% en redes sociales, no, yo tengo un tema, y lo reconozco, y después estoy trabajando. No, pero a mí me gusta bastante la red social. Yo creo que TikTok es lo máximo. No para crear contenido para mí, pero para ver, es lo máximo. y no es mi red social donde tengo más, o sea, no es que tengo cientos de miles de likes, ni tengo cientos de miles de seguidores para nada, mi crecimiento ha sido súper like, yo no he hecho nada viral, o sea, como que me he ido mal, pero como que encontré lo que me gusta, es, me disto a las mañanas, no sé qué, tengo una comunidad chévere, la paso bien, y no estoy preocupada, es que si, que si el feedback llega, que si no sé qué, o sea, como que, es lo que ella ha hecho. Cuéntame, y quiero saber esto, en tu vida, como tú dijiste, de Yeyecita, o lo que sea, ¿cuáles son los que tú dices que fueron de repente algunos retos que tú has tenido que la gente no sabe? Digo, por ejemplo, me pasó tanto en la vida pública, como en la vida privada, profesional de, cuando yo dije, voy a buscar un trabajo, de ocho a cinco, no sé si yo estaba por decirlo, no dudé en la dirección, pero, esa es la corta de tiempo. Claro, claro. No, no hacía tiempo. En la vida profesional, o sea, pública, perdón, lo que te comentaba, que hay uno que quería crecer más en la televisión, o sea, sentía como que, ah, ya fuiste un programa, ya tomé maletas, ya puse luces, ya ese todo, y yo quería hacer programas de temporada, no sé qué, y usualmente me avisaban con todos, ay, es que el casting ya pasó, ay, es que tú no eres el tipo que busca el pueblo panameño, ay, es que la gente no se puede relacionar contigo, ay, es que eres mujer, pero, o sea, no estoy entendiendo, o sea, ¿te parece que está cool, está caliente, la visión, y qué? Y, ojo, a mí me habla así, pero yo siento que la televisión, o lo que sea que tú comuniques, tiene que ser comunicado, aunque sea aspiracional, no por lo que tiene hueco, sino por lo que comunica, claro, entonces, si yo me voy a parar frente a una cámara, yo tengo la responsabilidad con el público de expresarme bien, de hablar bien, y yo puedo tener un momento de relajo en cámara, pero siento que hay una responsabilidad de decirme las palabras que no están supuestas a decirse, claro, de que, oye, ¿por qué tú sabes? ¿qué más? O sea, siento que está cool, y hay programas específicamente para eso, pero yo siento que tiene que haber algo como, como, comunicarse bien, o sea, como que, ¿por qué tienes que mochar las palabras que tienes que hablar normal, para sentir la gente que quieras? Eso me pasaba poco, y yo no era lo del público para buscar, esa transmisión, que pueden decir, bueno, lo que sea, igualmente, cuando yo empecé en la locura, yo quería hacer los ID's, eso, de la intro del programa para los dos años, lo que hice, todos los camarógrafos, todos los productores que trabajaron en esa producción, después me lo dijeron, pero en verdad, te respetamos, porque cuando te conocimos, uno hablaba con nadie, uno interactuaba, trabajó con nadie, y me muestra y el cita M, el cita M, esta marquera, y poco a poco se dieron cuenta, y yo le dije, pues, entendemos todo, o sea, ¿no crees que, o sea, yo estoy trabajando, pues, tengo que trabajar igual que tú, y tengo que poder dar cuentas igual que tú, o sea, a mí nada, me lo regalaron, y mis papás no me montaron el apartamento y no sé dónde, no sé qué más trabajaron, para ellos tener una buena vida, y gracias a ellos me pagaron mi educación, pero de adelante, ¿sabes? entonces, como que, pero el mongo que ustedes, si yo no les hague a primera instancia, ellos no saben todo lo que está detrás, pues, no les enteraron que lo que está pasando, saliendo una depresión en ese momento, yo seguía aceptando trabajo para, porque dije, ahora vamos a tenerte, para la psicóloga, claro, me paga bien cara, pero, ¿sabes? como que, o sea, me juzgaste, sin ni siquiera conocerme, o sea, yo soy la de las que se ve que me ha hecho que me hachaba, si hay que hacer, o sea, si hay que hacer trabajo, se hace, yo no he tenido un miedo a trabajo, nunca he tenido, yo me crié en una casa donde, bueno, más que todos trabajaban, un buco, y lo que estuve creciendo, porque lo que tengo hoy en día, es bien, claro, claro, y también en el ámbito profesional, yo me acuerdo que en una empresa, esto se lo hablé en mi podcast, en una empresa, a una entrevista de trabajo, hace por todos los vídeos, no sé qué, cuando llego, era el jefe de la empresa que me decía, como la entrevista, que me decía, que me decía, que no me quedara en el trabajo, porque, yo tenía un novio, y yo me iba a casar, es cuando se casan, dejan de trabajar, y de hecho, en la televisión, me lo dijeron mucho, ah, esa cara que vas a tener, y luego vas a dejar de trabajar, y dije, porque, este tema tiene que comer, y a mí no perdí tu vida, y pagarme mis cosas, en su senso, pero seguro, claro, ese estereotipo, de que, yo que no, ojo, que no, 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 un estereotipo, sí, pero claro que, claro que, que tiene un trasfondo, porque obviamente, pensaron de que esta man, como otra lleguecita cualquiera, que se casi iba para adelante, mantenía, sí, 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 claro, además, yo lo dijeron, 100%, no, 100%, 100%, no tienes nada para, hacerte agua en la espinja, me imagino que, yo me imagino que tú en los castings, di que, no sé, Metcom, TVN, esos canales así, di que esos canales así, esos canales, di que, a ver, pregunta número uno, Steph, di hermana, y tú di que, hermana, di tu hermana, otra vez que, mana, mana, contratada, yo odio esa verga, odio esa verga, y sabes que odio también, y lo voy a decir, lo hecho de antes, pero lo voy a decir, me vale verga, cuando almas están bailando, verdad, y están como que bailando, dicen que, ay, ay, ¿sabes esa vaina? Ya la pinga, y así de, o sea, pero lo odio, lo odio, no tiene nada de malo, pero lo odio, eh, no, mira, es lo que es, y digo, a mí nadie me obligó a meterme en este medio, me metí yo, una cosa fue llevando a la otra, y aquí quedé metida, y aquí estamos, pero, me arrepiento, no, soy quien soy, gracias a, a, los golpes, y eso, sí, 100%, y agradezco haber tenido esos estrellos, millones, porque es como que, hey, hay que ser agradecido, yo cada vez que me sale un cliente, digo, ay, Dios mío, gracias, por más que, sabes, como que, porque, significa que creas una relación, o sea, soy súper agradecida cuando entro a un cliente, lo estoy trabajando, me emociona, me emociona crearles contenido a ellos, y me emociona verlos a ellos contentos trabajar conmigo, entonces, no, 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 te felicito, la verdad que, no, no, te voy a decir que me sorprende, pero, pero, que, que, que conversación tan amena hemos tenido, la verdad que, eh, me pareció muy, te sorprende, no me sorprende, no me sorprende, pero, pero sí, o sea, eh, no, sí me sorprende, no, está bien, o sea, es cuando, a ver, sí me sorprende porque yo he tenido un tema, y te lo voy a, y ahí entra el tema de la educación, y ahí entra el tema de la educación, y la verdad que, yo, bueno, yo he hecho muchos castings, para proyectos que tengo, para proyectos que tenía, para proyectos que voy a hacer, y, por lo general, la persona que me sabe hablar en cámara, la persona que sabe hablar en cámara, sabe, eh, tú sabes, la parte de comunicación social, por decirlo así, la parte de esto, me viene, con poco, con poca memoria, de hoy en la sala, y definitivamente por eso es que yo pienso lo que, pienso igual que tú, pienso que, por eso es que, la gente con, con educación, debe meterse en los medios. Tú, tú tienes, y, y es lo que yo quiero que la gente que está viendo esto, entienda que tienes una responsabilidad, cuando estás llegando, a un público masivo, o pequeño, o el que sea, yo estando en red carpet, yo me quise, o sea, yo hice una, un curso en Los Ángeles, que me pagué yo, nadie me lo pagó, para aprender a hablar mejor en cámara, un curso buenísimo, brutal, eh, y la respuesta fue como que, cuando llegué, fue como que, ay, bueno, ahora lo que tú aprendiste, bueno, pues haz un cursito aquí para la gente que está, así como, whatever, y es como que, dude, a mí me costó un poco plata, viajar a Los Ángeles, y irme para allá, y hacer toda la vaina, y, y, y cool, o sea, yo te puedo dar los tips, pero, también, valora un poco el esfuerzo que yo estoy haciendo para el público, que, al cual tú le estás transmitiendo, y, 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 dame la oportunidad, o sea, como que, es, es, es bien frustrante, pero, pero ya, pues, o sea, es lo que es, y, y estoy feliz en el camino en el que estoy, no niego ninguna otra oportunidad, pero, claro, pero, tiene que valer la pena, porque si no, pues no. Mira, muy feliz que hayas venido, mándale un último mensaje a tu fanaticada, a tu cámara. A la fanaticada. Nada, gracias a ti por la oportunidad, de verdad que, yo creo que el único mensaje es, si quieres algo, ve y búscalo, 100%. Yo estoy aquí sentada porque lo pedí, estoy trabajando con varias marcas buenas, porque les toqué la puerta, y les dije que, ¿cómo hago para trabajar contigo? ¿Qué hay que hacer? Y, así es como lo he logrado, tocando puertas y sin asco, sin miedo al éxito, porque, si yo no me vendo, o si tú no te vendes, ¿quién te va a vender? Nadie.